Victoria de la Universitat Politècnica de València en el Campeonato Autonómico Universitario de la Comunitat Valenciana de Tiro con Arco y segunda en el de Escalada. La UPV ha organizado estos dos campeonatos. Ha habido un nivel de participación amplio, sobre todo en Escalada, donde ha habido representación de seis de las siete universidades de la Comunitat Valenciana y en Tiro con Arco solo ha habido representación de tres universidades. Los deportistas que han participado en Tiro con Arco y Escalada suman un total de 90 personas. En el caso de Escalada, como no hay ninguna otra universidad que tenga en la comunidad un rocódromo disponible que esté cubierto, pues normalmente, de hecho, desde que se hace el campeonato siempre se ha organizado en la Universidad Politècnica. En la modalidad de arco compuesto, el primer puesto ha sido para Miguel Ángel Mateo y en la categoría femenina para Teresa y Bailova. En Arco Recurvo ha sido para Guillermo Díaz y Beatriz Vera, todos de la UPV. Mientras que en Escalada, los primeros han sido Anier Gonzávez, de la Universitat de València, y Olga Cobroca, de la Universitat de Alicante.